Este martes 29 de octubre, Ricardo Somarriba, titular del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, dio a conocer sobre un segundo caso positivo de gusano barrenador en humano. Detalló que uno de ellos fue en el oído, pero gracias a Dios no pasó más. Se le sacaron 102 larvas y el otro caso se dio una guinea en la nariz y se le tuvo que sacar. Vos te pegas una raspadita, llega la mosca, tal vez estás dormido y te empieza a dar el problema. Son 150 larvas en una puesta, comienza a comer entre 12 y 24 horas y va para adentro comiendo toda la línea del tejido. Somarriba mencionó durante una entrevista en el canal parlamentario que a los 4.611 casos positivos a los que se le está dando seguimiento, 3.489 son en bovinos, 615 porcinos, 223 esquinos, 234 caninos, un ave, 69 ovinos, 21 caprinos, un conejo y los dos en humanos. Según la institución, los casos son reportados en los departamentos de Río San Juan, Rivas, Carazo, Masaya, Chontales, Boaco, Managua, Granada, Matagalpa, Rax, Ragn, León y Chinanega. Los otros departamentos son Ginotega, Estelí, Nueva Segovia y Madrid, donde se mantiene la vigilancia epidemiológica en la zona focal y los alrededores. El funcionario resaltó que, como parte de las secciones preventivas, el IPSA ha visitado 33.242 fincas, se han inspeccionado 1.152.104 animales en fincas, también se han curado heridas a 109.526 animales, además se han impartido charlas a 13.348 productores. Gracias. 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 Gracias.